Si hablamos de historia, les puedo contar que en realidad o quizás no soy el asesino o el narcotraficante que los noticieros y periódicos dicen. Soy el ñero, la banda, el caché, la falluca y no soy chinchín el teporocho. No soy el super traficante, el verdugo, el asesino, el parecida. Y la neta, nunca lo seré. Por cierto, a todos los medios de comunicación y en especial a los noticiosos, pues por lo menos las gracias, ¿no? Porque la neta han comido gracias a que yo existo y porque han vendido mi imagen como revista porno. Perdonen mi torpeza, el hecho de mi educación y mi origen no quiere decir que no pueda ser cortés y presentarme debidamente. Mi nombre es Tepito, mi nombre es Tepito. ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda!